El Editorial con César Miguel Rondón Hace exactamente cuatro meses, el jueves 24 de febrero, las tropas militares rusas siguiendo órdenes de Vladimir Putin invadieron el territorio de Ucrania. La meta era llegar lo antes posible a Kiev, una operación Blitzkrieg, como se llamaba aquella del ejército alemán, el ejército nazi cuando invadió Polonia, en pleno arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cuatro meses ya de guerra en Ucrania, hoy es el día 121 de la guerra, y Ucrania ha resistido lo mejor que ha podido, lograron evitar la toma de Kiev en una batalla heroica. Los rusos luego se concentraron en el este y han logrado tomar Severodonetsk, la ciudad más importante en el este. Esto obliga a que las tropas ucranianas se replieguen para entrar en una nueva etapa de la guerra. Según los analistas militares, si bien perdieron Severodonetsk, lograron desgastar al ejército ruso. No sé qué quiera decir esto, pero así lo miden los especialistas en la guerra. Según se nos informa, según informan las tropas ucranianas, son más de 34 mil los soldados rusos que han muerto en cuatro meses de conflicto. No dicen cuántos han sido los soldados ucranianos que han perdido la vida. Tampoco se nos especifica el número de civiles que han perdido la vida, el número de niños inocentes que han perdido la vida. El arrase, la destrucción, es algo que produce indignación, estupor, escalofríos. El gobernador de Severodonetsk dice que la ciudad quedó tan destruida que el 80% de las casas tendrán que ser demolidas. Ayer, la Unión Europea decidió considerar como candidata a formar parte de la sociedad a Ucrania. Esto era muy importante para Zelensky, el presidente ucraniano. Decía, esto le va a dar, va a levantar la moral tanto en los soldados como en los civiles. ¿Cuánto tiempo más puede durar la guerra? Según Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, esto podría llevarse años incluso. ¿Podrá Ucrania resistir tanto, con todo y el apoyo militar y financiero que le está llegando de la Unión Europea y de los Estados Unidos? La pregunta queda en el aire. ¿Cuántos más tendrán que fallecer? ¿Cuántas ciudades más tendrán que ser destruidas para que esto llegue a su final? Veremos.